Eh, pero ustedes qué opinan, ¿le gustan los chicos más altos o más bajos? Más altos, siempre más altos, ¿no? ¿A nadie le gustan los petisos? A mí ¡Bien! Este es bien, ya me estaban haciendo concha, boludo Más altos, más altos A nadie le gustan los petisos, dijo la puta madre No me puedo parar Respiramos, boludo ¿Qué te gustan los chicos más petisos? No sé, últimamente miro a los más peticitos ¡Ay, qué amor! ¿Cómo tiene? ¿Ves que sos mi re amigo? Mi re amigo ¿Agarga, Gastón? Benny Gastón ¡Agarga, Gastón es más bajo! ¿Se me dijo que vos, boluda? No, pero sí No, así me asalto A ver, dote la espalda La espalda ¿Qué cola te fiel? ¡Ja, ja, ja, ja! Escuchame, yo midí 1,70 ¿Vos fue? También, 1,70 ¿Te pintaron el pantalón? ¿Qué pasó?